pues vamos a iniciar un nuevo vídeo ahorita vamos a partir el pastel ha sido rafael vaya miren se los había olvidado que teníamos que rifar la licuadora y por allá íbamos nosotros haciéndolo lo loco y lo dijo malo a la licuadora se la tiene que ganar mi mami me dijo vaya y aquí está el pastel también aquí lo vamos a mostrar a y allí está el sabor de son sonate son son compramos dos de lo mismo y la otra parte de ella y está y mira y allí está yo sé que le va a gustar porque los gustos míos son bárbaros chula de pastel miren así que ahí está el pastelito y aquí le hemos puesto feliz día mamá ahí está mamá vaya así que ya le vamos a dar a que mate y el que se coma la mitad de ese pastel más rápido es la ganadora de la licuadora ya no no pero este no este sí lo puede comer no este lleva leche burro así sí sí a nombre hasta en el micro busito con el carrito que compremos con el carrito que compremos con mi mami le vamos a hacer un viaje de pastel con aquella chaquita se leja ya ya vaya, están listas y preparadas hoy vamos a cambiar de táctica vaya vamos a pasar mano por mano venga Jatilde agarra el ganador vera, agarra el ganador agarra el ganador si hombre así ni los hay usted vaya, agarra el ganador vaya pues, con gusto la agarramos vaya, esmeralda vaya, lorenita cárcelo ahí vaya la lorenita es la de la suerte ya presentí no yo a ella ya lo sacó no, no quedó es de la Neidy Neidy ¿dónde está? ya voy vaya, entonces vamos a ver el último número va a ser el ganador hoy nuevamente vaya, venga, es aquí vaya, vamos a ver entonces vamos a sacar yo lo voy a hacer sin ver yo lo veo si, ahí los miro están bien vaya a traer regalos Sonia porque aquí va el primero que va a salir el número el último el último que queda es el ganador el número 2 ay Dios otra vez qué barbaridad no le creo mire la Sonia ¿cuál están las lumbas? ¿los que van a sacar? ¿no es? ¿no es? ¿a dónde los van a sacar? ¿no es? mami no, de malo mire, yo creo que sale mejor comprar que andando buscando en Riva sí creo que ¿estás serio? ¿estás serio? imagínese, compramos una lista perdida, entonces sí vaya, el segundo número es el número ¿sueve? el número ¿cuál es? el número 5 ay Dios de la esperanza que me iba a llevar a la licuadora de la esperanza que me iba a llevar a la licuadora ya ve ya ve ya ve la Lorenita como ya vaya vean bien el número ¿cuál tiene? vaya ahorita vamos a ver miren la niña como le hace vaya, vean bien miren el número este número es el número el número 6 descartado ¿quién lo tiene? tienen que tenerlo más aquí dice todo calladito calladito está aquí está mi hermana deberían de haber sido hermano guacho no hijo porque ya salimos acá el número descalificado es el número 1 el número 4 la Carlita el número que tengo aquí será el otro ¿cuántos hay? ahorita hay ¿cómo es ahí? 2 el número uy una M me han hecho aquí el número 3 ¿quién tiene el 3? la vera hija aquí está aquí está el ganador entre las entre ellas y ella miren vamos a hacer aquí hagan un truco de magia Pablo ahí está para moler frijones ya está aquí sí se va a ver quién va a ganar este va a ser el que va a perder ay hijo lindo pereje no me lo destapese bien pues vaya mire el número descalificado y este hermoso momento como el que está detrás de cámara es el número ay dios que usted sabe cuál tiene no bajo el sol ay dios me como que sabe lo que tiene el número descalificado es el número 49 el número 7 es el descalificado ay mamita esmeralda es que estaba la misma le daba así le daba los dos ahí aquí está es que allá estaba y ahí leyeron malo como es que va a licuar bien el frijol ay sí muchas gracias y el número uno fue el ganador mi amor aquí está no hay equivocación está bueno vaya está la ganadora de la licuadora vaya hoy démosle a que mate este le logró tocar el vaso vaya un cuchillito para eso vaya pues entonces qué pasó baldizón chico 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 mudo vengo ya no miro mudo chico 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 vaya dale oja que mate pues vaya mire ya allí está ahí está mire hasta con fresas incluidas todos todos en silencio chocolate de los algo galanes así como ay cuántos pasteles para que la lorenita hoy si diga hoy si con mi pastel papi le va a decir hoy si va a decir dame otro pedacito sonia porque el diente que me arrancaste ya me funciona vaya pues entonces así repartimos el pastel muchas gracias para la yayita que dios me la bendiga por este hermoso gesto que tuvo hacia todas ustedes me dijo que lo hacía con mucho corazón con mucho cariño y de todo corazón para toditas ustedes y así pues solo que los arreglos no salieron como eran los arreglos no eran así pero yo dije si me ponían a buscar en otro lado o algo así no los hacían hoy no que los arreglos eran unos arreglos bien bonitos si y yo le pregunté a ella si le podía dar un ramo de flores a cada uno y me dijo confío en usted lo que usted haga está bien me dijo y como no va a confiar en alguien tan hermoso precioso como yo cabal vaya entonces muchas gracias a ella y pues y muchas bendiciones para ella y su mamá su familia que dios me la bendiga siempre y muchas gracias por todo por todo esto que ha hecho por nosotros por ustedes vaya pues entonces Ivania que es lo que tiene usted hambre no ya comí mi amiga me mandó para la comida lo que le entregue a usted ayudó para la comida y me mandó para que fuera a entregar unos arreglos pero la verdad me quedaron mal igual que a mí yo le mandé a decir y me dijo que entregara lo que lo que iba a valer el arreglo ajá entonces me dijo que le entregara estos 25 a la niña Mirna va y entreguéselo a la niña Mirna suegra se dice mamá a mi suegrita la abuela de mis hijos bueno pues muchísimas gracias ahí amiga a la niña que Dios me la bendiga y le multiplique a ver si para el padre es algo así a ver doña Ada y estos 25 son para la Mati para Matilde y no quería pasar al frente venga para acá hoy sí corra vaya ahí está niña Ada muchísimas gracias niña Ada que el señor me la bendiga por esto que me ha mandado gracias vaya y estos 25 son para mi mami uy chica niña cuteta muchísimas gracias mi amiga Ada y muchísimas felicidades también por ser el día de las madres y pues que Dios me la bendiga y ya viene el día del papá niña Ada y esto se lo manda a mi mami Mirna solo le va a dar 5 dólares a mi tía Neidy pochica 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 niña guacalero muchas gracias niña Ada por esta bendición que los ha mandado que Dios derrame muchas bendiciones sobre usted y que Dios me las cuide siempre donde quiera que usted ande que Dios me las proteja y gracias y le mando un gran abrazo y feliz día de las madres así es pues que Diosito me la bendiga y que la cuide donde quiera que usted ande bendiga mucho a su familia y que esto pues Dios se lo va a dar mucho más porque lo ha hecho verdad es buen corazón y que Diosito me la bendiga y muchas felicidades por usted también gracias y estos otros 25 son para mi tía Vera y la Sonia va a traer a Sonia o me encargo aquí pero aquí está la la milletera a la Sonia muchas gracias que Dios me bendiga por este regalo y bueno no me lo esperaba y este y bueno Dios sabe a las cosas como son y yo le agradezco verdad a todas las personas que siempre bueno yo no veo los videos de ustedes verdad pero yo este me cuentan los saludos que mandan ahí y entonces les agradezco de todo corazón por esos buenos comentarios que ponen que Dios me la bendiga y que me los guarde cada día ahí está va ahí bien muchísimas gracias doña Ada muchísimas gracias que Dios me la bendiga por este sí hombre ya sé quedármelos a mí que Dios me la bendiga y me la multiplique y también quiero agradecerle por la ayuda que me mandó lo que era para la comida se lo agradezco mucho que Dios me la siga bendiciendo a usted y a toda su familia y un feliz día de la madre gracias ya mañana también para mi madrina porque ella también sí muchas gracias y ya mañana todas ustedes a lavar oigan no vayan a creer que las vamos a consentir de mañana va y entonces así disfrutamos nosotros este día para todas las madrecitas y nosotros los vamos a despedir de este video y espero que les haya gustado a todas ustedes y nos encantó gracias a Dios bonito nos sentimos felices y gracias a todas esas personas y gracias a las que les hicieron la invitación por haber venido a apoyar aquí también muchas gracias por tomarnos en cuenta gracias por haber venido y gracias también aquí a al yerno también porque sabe que el yerno mío también pues cogen hasta su sombrero ando vos pues sí vaya y este espero que los invite algún día a ir a dar un paseo a la posa oiga vaya yo las voy a invitar y este y muchas gracias por haber venido todos y ojalá primero Dios que me les conceda muchos años más de vida a cada uno de ustedes para seguir dándoles abrazos allí muchas bendiciones para todos y que Dios me los bendiga